El directorio ejecuta la resolución del Consejo Reciente. El Consejo Reciente de la Asunción Regional acordó esos valores disminuyendo un 10%. El directorio no tiene la facultad para dejar sin efecto la resolución del Consejo Reciente. Sería lo mismo entre mañana, siendo el directorio que tendría que dejar sin efecto alguna disposición de la base interna. Solamente el Consejo Reciente de la Asunción Regional está facultado en su próxima sesión. Si lo plantea la asociación u otras asociaciones, es proceder a alguna regala. En el caso de la Asunción Regional, ¿Ustedes no han planteado la abonad de Ecuador a la Federación? ¿O en otras asociaciones no han tenido estos problemas que comentamos acá? De todo lo que plantea acá, ¿hay alguna solución que no puede aceptar algo de lo que se dijo? ¿En este momento no? Sí, pues tenemos que asumir lo que nos indica es nuestro dirigente. Es el respeto, o sea, vamos a llevarlo igual a la reunión que viene en el mes, y vamos a ponerlo y ver qué solución podemos hacer. ¿No? ¿No? Si llegamos a ahorrar, supongamos que si llegamos a ahorrar, va a ser la final de año, cuando menos no estuvo. No, no, debía ser de este fin de año, para que le quede un romano al próximo año. pero nosotros ocupamos más de 160 jugadores y nosotros actualmente tenemos más de 400 jugadores porque no se ha hablado porque no hay un tope máximo que aquí nosotros ocupamos a niveles de campeonato de 180, 170 jugadores y eso lograr pagar o por último que lleguemos a 200 pero no vamos a pagar los 400 y 500 jugadores que en este momento cada club tiene más grande por eso que un 10% es casi ilusorio y por eso a la final tendría que ser un 40 o un 50% de los balanceros que tendrían que bajarlo no un 10% un 10% estamos enfocando la misma plata que ha pagado el año pasado e incluso más por la cantidad de jugadores que hemos cumplido porque como dicen todos ahora mismo nosotros como club deportivo ya hemos cumplido yo más de 30 jugadores infantiles en puros infantiles que son de jugadores de 9 años y después si me sale alguno bueno saldrá que pongan un mínimo nosotros yo que hemos entendido que el mismo que se nos importa son 60 centros creo para jugar a la plata 45 cada vez y 45 hasta 200 yo creo que es lo más lógico o 180 por ahí estaríamos conversando y en más estamos pagando igual de más pero hacer una y nosotros mandamos la nómina de la jugadora y nosotros vamos a hacer una consulta con respecto al tema de la jugadora y no sé si alguno más o menos cuánto es lo que nosotros como corporación tenemos que pagar este año el año pasado el año pasado fueron seis millones nueve menos diez por ciento son seis millones de pesos que se casó este año el año pasado el año pasado incluimos más o menos mil jugadores aproximadamente no sabemos no sé si hay alguna relación con respecto a lo que debiera hacer acá el año pasado el año pasado se borraron jugadores no el año pasado se borraron jugadores no el año pasado se dio la última de la asociación de los grandes jugadores y la corporación no borró el año pasado el año pasado el año pasado de parte de ustedes cuando nosotros tuvimos que premiar hicimos la premiación y todas esas cosas nos regalaron ni siquiera una copa este año a la corporación de fútbol de Maycub ya en su unión nosotros hemos entregado todos los años a todas las asociaciones un fondo de cien mil pesos que van a la cocería chile a buscar los premios y creo que está don Carlos Maronado por ahí que siempre se le ha hecho llegar ahora que a usted no le haya comunicado es otra cosa pero todos los años de este directorio se le da un aporte a todas las asociaciones de cien mil pesos para que vayan a la bolsería chile a un campeón aparte de eso don Carlos Maronado le hicieron descuento cuando se le dieron un millón de pesos para la premiación y se le hizo descuento un millón de pesos que se le dieron ¿cuándo? esto fue en el año pasado en el año pasado en el año pasado en el año pasado bueno con respecto a lo que dice Pedro lo recomendamos como presidente la verdad que yo acompañé a Carlos Maldonado a buscar los trofeos y por lo que yo tengo entendido bueno aquí en el año pasado en el año pasado la plata la llevamos con nosotros o sea no hubo plata de parte de vale 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 no no había absolutamente nada eso a mi me consta porque yo fui con él ahora con respecto al otro tema del millón de pesos que ustedes me llaman la atención ahora es que el porcentaje que se descontó de los anuarios fue de 700 de infracción o sea de 6 millones de pesos que debiéramos haber pagado nos descontaron el 10% y quedó 6 millones 200 y tal y eso fue lo que pagamos eso 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 tiene que ir en beneficio de nosotros no en beneficio de la corporación o sea siempre ha sido beneficiada la corporación es que todos estamos escuchando lo mismo o sea con todo 9 millones un poco menos pero también un 10% el dirigente de campo nosotros nos vamos a andar diciendo la pública hacemos esto hacemos todo o sea es un dirigente de usted lo que tiene que darle cuenta sí yo tengo que defender tengo que defender las posesiones o sea esa información del millón más los 600 del 10% ustedes lo podrían mandar por escrito para tener nosotros como respaldo Buenas noches le doy un abrazo volviendo al tema de la borrada de jugadores quería hacer el cambio a ver si si en la próxima reunión de ustedes que tienen regional puedan hacer el cambio para borrar definitivamente a la gente que por ejemplo está muerta que hay gente que tiene más de 60 años gente que está enferma y normalmente esa gente ya no ya no está ya no juega entonces estar pagando por esas personas yo creo que deberíamos empezar por eso en la parte de la borrada para ponernos al día con la gente y después ver el otro tema de la borrada de jugadores a fin de año y quiero que lo diga abiertamente usted y bien claro para nosotros tener la idea aquí a tener nosotros si no pagamos los seguros 7 años nosotros no queremos pagar los seguros igual seguimos participando en la o no no pero no puede no está cumpliendo con los no está cumpliendo con los aquí pasa si usted no paga aquí en la asociación si igual es que nosotros aquí en la asociación siempre vamos a tener oportunidades siempre vamos a tener vamos a tener nosotros nos van a dar siempre la posibilidad de llegar a un consenso y a un acuerdo para seguir participando en este caso nosotros yo se lo pido a usted para que también se lo explique a los demás es que si nosotros no pagamos los seguros sí completamente el presidente que actuó en una asociación que quería hacer lo mismo que él que usted con este acto y los demás presidentes de la institución ha sido un relato es que en el nuevo ya hay un cambio pero es que te reitero es un reglamento aprobado a nivel nacional no es que nosotros lo habíamos aprobado quería que rompe una comisión y vayan para ello conversamos ya en esa fecha del consejo o no? no 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 siempre primero y San Luis para terminar primero me ofrezco para ir a la comisión ya y segundo presentar otra moción que podría solucionar su delante para que lo ayude la regional a cuidar el patrimonio le parece si no pagáramos los cadetes no por eso es una moción es una idea es una idea es una idea para que se concentre a lo mejor por lo adulto puedo recuperar algo con los cadetes nunca voy a porque tengo que cuidar el patrimonio por lo adulto por ahí llorando y peleando puede que que me salga cierto? algo pero yo creo y para mi sería bueno que me autorizar en nombre de la comisión de los 4 o 5 referente al tema que posibilidades reales concretas y cuando podríamos tener una respuesta ya de ustedes de todo lo que hemos planteado ya porque no que el fin de año no sea algo más concreto relacionado con con todas las elecciones que se han presentado yo soy partidario de que si podemos pagar 200 para nosotros sería una ayuda bastante buena bajo nuestra responsabilidad de las personas que tenemos jugando de las personas activas entonces cuando nosotros realmente podemos tener una respuesta de parte de ustedes o sea que no nos digan vamos a analizarlo vamos a conversarlo porque para eso yo estaba empezando disculpe estaba empezando a una comisión para lo que ya por eso he dicho pero independiente claro independiente de que esté la comisión cuanto se muera más o menos vamos a demorar los demás clubes en saber concretamente lo que es si hay una respuesta positiva o negativa no no la comisión con la comisión ahora que no hay más que han pagado una asociación por la asociación nosotros tenemos que estar trabajando igual tengo que cumplir igual con la asociación ahí van a decir a usted que tiene alta plata la oferta la puerta la puerta está ahí está allá yendo con la la elestía no hay ningún problema ya definamos presidente eh cuatro álamos portales vivero les parece san luis vivero campo y san luis esto sería para cuando y yo a 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 por la chosa, bien se plantea algunos aspectos de orden del reglamentario, otros aspectos que han consultado usted en el sector. En el fondo solidario es importante, pero también es importante que ustedes aprovechen la visita de la máxima autoridad para los que se han hecho. Yo sé que como más inclusivo, ¿cierto? Tienen dudas en algunas aplicaciones reglamentarias. Este es el consejo de la próxima en el sectorio, que pauteen el sector, a objeto que saquen más provecho y saquen más conclusiones del beneficio de ustedes. Por lo de ustedes también lo vamos a asumir nosotros. Es una recomendación que le hago yo como más inclusivo y como asesor de la sociedad.